¿Qué tal mi gente? Menuda guerra de audiencias entre David Broncano y Pablo Motto y eso hace que todo el mundo esté hablando de esto. La verdad que estamos recordando audiencias del pasado, de cuando no había plataformas digitales. Y es que claro, cuando tú un programa de mucha audiencia, como era La Resistencia, te lo llevas a la cadena pública, que antes había que pagarlo, y es verdad que antes la gente lo veía en Movistar Plus, ahora te lo traes a la cadena pública y lo haces coincidir con un programa que ya de por sí tenía mucha audiencia, como es El Hormiguero, con cerca de 2.800.000, 3 millones de espectadores. Y ahora empiezan a... Bueno, yo pensaba que se iban a repartir la audiencia, pero en plan un millón cada uno, pero no dos millones y medio cada programa. O sea, es una pasada, es una auténtica pasada. Yo creo que en ese momento no hay nadie que esté viendo plataformas digitales nada más que la televisión convencional. O sea, yo creo que esto ya es un gran triunfo de la televisión convencional, el hecho de que hayan traído a Broncano y que Pablo Motto siga teniendo las audiencias, pese a todo. Bueno, a todo esto ha sucedido algo curioso y es que a Óscar Puente, que ha estado en el nuevo programa de Germán Hierga, de 59 segundos, le han estado haciendo una especie de quiz, ¿no? De pregunta de a quién prefieres. Y le han preguntado por si prefiere más a David Broncano o a Pablo Motto. Y ya sabéis que Óscar Puente, ya con sus tweets en X, ¿no? O con sus reposts, como se llamen ahora, bueno, pues nunca deja indiferente a nadie, ¿no? De hecho, han sido varias preguntas bastante interesantes. Así que si os parece, vamos a escucharlas. Nuestro, ¿tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla? Con cebolla. ¿Con un vinito o con una cerveza? Depende del momento. ¿David Broncano o Pablo Motto? Ojito, 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 ojito. Es la única pregunta que se para de esa manera, incluso cuando le hablan de políticos después de esto, es increíble porque es la única pregunta que dice, uff, aquí qué digo, ¿no? Pensad también que están en Televisión Española y de ahí Broncano de Televisión Española, pero no obstante, no lo dudas, ¿eh? Muy bueno. Está respondida, yo creo, ¿no? No, no está respondida. Por mí no está respondida. Broncano, broncano. Felipe González. Felipe González o Zapatero. Zapatero. Fijaros que en temas políticos es súper rápido, ¿eh? Da igual que elija a un político del PSOE por otro del PSOE, o incluso ahora uno de derecha del PP por otro del PP. ¿José María Aznar o Rajoy? Rajoy. ¿Es usted de cerrar discotecas? Si hay que elegir, vamos. ¿Cerrar discotecas o salir a primera hora a correr? Hace que no cierre una discoteca, ni me acuerdo. Y tampoco soy de salir pronto a correr, ¿eh? Pero vamos, ni lo uno ni lo otro. A ver si me respondes, ¿da? ¿Potra Salvaje o Karol G? ¿Qué? A ver, aquí es verdad que pensamos que a lo mejor iba a responder por Otra Salvaje por el tema de que es española y tal, pero bueno, al final los gustos son los gustos, ¿no? Karol G. Karol G. Cerrato Sabina. De hecho, a la gente le mola, ¿eh? Llegar a Karol G. Cerrato Sabina. Cerrato Sabina. Uy. Bueno, ahora vamos con las audiencias. Vamos a terminar este quiz y ahora vamos con... Con las audiencias, no, perdón. Con los invitados de Pablo Motos para contrarrestar a David Broncano. Bueno, y ahora os explico una cosita. Eso sí que es como elegir entre papá y mamá, no sé. Cerrat. ¿Duerme con pijama o sin pijama? Con pijama. ¿De qué color? Buf, hay mucha variedad. Oiga, cama de matrimonio o separado. Matrimonio. Y la última. Ya me he quedado sin tiempo, pero la tengo que hacer. Buenafuente o Berto. Uf, eso es muy complicado, ¿no? Digamos que por escalafón, buena fuente. Buena fuente. Bien, bien pensado, bien pensado. Bueno, los invitados de Pablo Motos para contraatacar a David Broncano en tercera semana de batalla. Si os fijáis desde que está David Broncano, que si Joaquín, que si ahora va a ir Johnny Depp, Laura Pausini, Achado. Es que están yendo los que más audiencia han dado. Para que os hagáis una idea, los que más audiencia han dado en los últimos años, ¿vale? Políticos, los que más audiencia han dado son los que está llevando ahora mismo. O sea, tirando la casa por la ventana porque no le queda otra. Que ese es el reclamo que tiene para hacerle... Pero esto es, pan pa hoy, hambre pa mañana. Es decir, sí puede ganar mañana Pablo Motos, puede ganar hoy Pablo Motos. Bueno, hoy viernes creo que Pablo Motos es de lunes a jueves, ¿no? Pero ya me entendéis. Puede ganar el lunes, puede ganar el martes, puede ganar el miércoles. Pero este nivel no lo puede mantener. Es decir, hay 6-7 personas que dan mucha audiencia, pero el resto son normalitos, ¿vale? Entonces, cuando se acaben esas 6 o 7 personas que acudan al programa en los próximos días, llegará un punto que los invitados que vayan sean menos top, porque ahora están llevando a los top. ¿Para qué? Para cargarse a Broncano. No lo sé, no se van a cargar a Broncano. O sea, Televisión Española ahora mismo está teniendo más de 2 millones y medio de espectadores con el programa de Broncano. Y es que aunque tuviera un millón, aunque bajara un millón por casualidad, iba a seguir, porque es que no tiene nada mejor. O sea, es que ya un millón era un éxito para ellos. Imaginaros 2 millones y medio. De hecho, esto ha influido, como os expliqué el otro día, en el informativo de Televisión Española de la noche. O sea, ha subido 2 puntos de cuota de pantalla, que es una pasada, de 9,8 a casi 12. Y, sí, a 11,8 creo que era. Y ha subido como 200.000 espectadores. O sea, es que es una pasada. Es una pasada. De hecho, estaba siempre ahí, empate con Telecinco, y ahora se la ha subido a Telecinco. Bueno, Pablo Motto tratará de ganar su batalla contra David Broncano en la revuelta, recibiendo a estrellas como Johnny Depp y Laura Pausini. Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató del hormiguero, como ya es habitual. Su presentador, Pablo Motto, ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa del lunes 23, es decir, el próximo lunes, al jueves 25 de septiembre, a partir de las 21.50. Y tras una semana encadenando derrotas contra Broncano, el valenciano saca la artillería pesada. Es lo que os digo, ¿no? Después de una semana en la que el presentador recibió a estrellas de la talla del viejo amigo del programa, Miguel Ángel Revilla. Es lo que os decía. Es que Miguel Ángel Revilla cada vez que va triunfa a Pablo Motto. Claro, antes no lo hacía falta. Antes, llevar a Miguel Ángel Revilla o llevar a un actor de una película española malilla, bueno, tenía 50.000 espectadores arriba-bajo y bueno, no era nada reseñable, o 100.000, ¿vale? No era reseñable. Da igual que tuviera 2.800.000 o que 2.900.000. Era una pasada de todas maneras. Claro, ahora está tirando la casa por la ventana, fijaros, ¿no? Miguel Ángel Revilla, Edurne, Antonio Bandera y Marta Rivera. Y el campeón de la UFC, Ilia Topuria. O sea, si es que está dando con los... Vamos, le falta la Lucas Alcará, que no sé si ha ido ya esta semana o la pasada. Bueno, Pablo Motto contará con otra potente tanda de invitado para hacer sombra a la revuelta. El lunes, Hollywood regresará al hormiguero con la primera visita de Johnny Depp y Ricardo Escamarcio, Escamarcio, creo que se dice así, ¿no? No me suena, no sé si será un actor, un director de cine, que debutarán en el programa de Pablo Motto para presentar Modi, Three Days on the Wine of Maintenance, su nueva película, ¿vale? Pues no conozco esta película, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede ese día. Ya os digo, con Johnny Depp, no ha ido nunca, ¿eh? Pero con Johnny Depp ya os digo yo que lo va a reventar, porque es súper famoso, súper querido, va a generar mucha expectación y están tirando la casa por la ventana. Bueno, el martes será el turno de Ricardo Darín, que regresará al programa de las hormigas con todos los detalles de su nueva obra de teatro, escena de la vida conyugal. Este es un personajazo que me encanta, un actor increíble, y yo os digo que con este nos vamos a reír. Que yo no estoy queriendo que veáis más una cosa que otra. O sea, que aquí es libertad. A mí me gustan los dos programas y soy incapaz de deciros, no, no, igual estás haciendo zapping y veo uno, que igual hago zapping y veo al otro. O sea, es que me da exactamente igual. Me gustan los dos y listo, ¿no? Bueno, el miércoles queda reservado para otros grandes amigos del programa, ya que los morancos harán parada en el espacio Antena 3 para presentar su nuevo espectáculo vis-a-vis. El jueves la estrella internacional más asidua del hormiguero volverá para hablar de su nuevo proyecto. Laura Pausini visitará una vez más a Pablo Motto para cerrar la semana. Bueno, el lunes Johnny Depp y Ricardo Escamarchio, creo que se dice, ¿no? El martes Ricardo Darín, los morancos el miércoles, Laura Pausini jueves, y ya sabéis que los viernes no emiten, ¿vale? Quítate de aquí. Vaya, no se quita. Bueno, la cuestión, da igual, hemos acabado el vídeo, mi gente. Que nada, esto es lo que hay. La verdad que, bueno, entiendo que tengan que contrarrestar el programa de Pablo Motto del hormiguero, pero creo, creo que es lo que os digo. Sí, le puedes salvar un día, dos, tres, pero cuando se acaben, o sea, tienen que subir el nivel todos los días del año, si no quiere que de ahí bronca no se le suba. O sea, si lo que quieren es ganar la audiencia a huevo, para que nos entendamos, lo que tienen que hacer es tener gente top todos los días. Es la nueva forma de... o sea, antes se conformaban con llevar a cualquiera y lo petaban, y ahora tienen la necesidad imperiosa de tener que llamar a alguien top para poder subir el nivel, ¿no? Bueno, así que nada, es lo que les queda. Bueno, a nosotros nos favorece, evidentemente a nosotros nos favorece el hecho de que ahora esté apretando las tuercas, e incluso se ha hablado de un nuevo programa con Dani Martínez, perdón, el que estaba en Gotalen y tal. Creo que ese programa puede ir bien, puede ir bien, pero claro, es que con Don Mastodonte hacerlo coincidir me parece una chorrada. Yo lo que haría sería ponerle el programa de Dani Martínez antes de los informativos, Reacción en Cadena lo pondría en otro lugar. Creo que ese horario iría bastante bien, también, bueno, y yo creo que una vez que tú ya tengas una audiencia segura, después de un año, por ejemplo, ya sí lo puedes poner a contraatacar contra el hormiguero, pero así de primera, complicado, complicado porque ya son dos programas hechos, es que la revuelta en la resistencia es un programa ya hecho y el hormiguero es un programa ya hecho, entonces el de Dani Martínez podría ir bien, pero primero tiene que ganarse su propia audiencia. Mi gente, lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.